Muchas gracias, me llena de emoción estar aquí delante de 25 peruanas que brillan y con ellas 25 historias que brillan también. Porque cada una de esas historias está en todo nuestro territorio nacional. Cada una de las mujeres tenemos nuestras propias historias. Historias que nos impulsan para pararnos en un punto y conseguir el propósito que cada una deseamos tener. Historias que nos dicen no te quedes ahí opacada o golpeada o triste. Historias que nos dicen ten ese coraje, esa fortaleza de mujer y ábrete camino a pesar que esta puede estar llena de espinas, de piedras, de rocas o de cerros. Ábrete camino y empieza a caminar y logra tus propósitos. Esas historias están representadas en cada una de estas 25 mujeres que brillan. Y cuando se trabaja de manera articulada el sector privado con el Estado, podemos seguir haciendo que esas historias que están allí por encontrar un camino, una ruta, nos articulamos, nos articulamos, nos abrazamos en un solo corazón y los llevamos a cumplir sus sueños y sus metas. Esta iniciativa que ha tenido RTP con nuestro Ministerio de la Mujer y Población Vulnerable continuará en el 2024 y tendremos más peruanas que brillan para que puedan... Para que puedan independizarse económicamente y no solo económicamente, sino emocionalmente también. Porque hay muchas mujeres equivocadas, pienso yo, que se quedan al lado de las parejas que los golpean, que los maltratan porque ellos son los que llevan el sustento al hogar y ellas creen que su trabajo en la casa no tiene un valor económico cuando es todo lo contrario. Es el trabajo que debe ser valorado más porque no solamente es un trabajo que nunca termina, sino es un trabajo, como dijo nuestra amiga, ella, con amor. Todo aquello que se hace con amor, todo sacrificio, vale la pena pasarlo. Pero cuando digo que se independicen emocionalmente es para qué? Esa dependencia emocional que hay con aquella persona que lo maltrata a una mujer. Por eso vemos feminicidios, por eso vemos maltrato, violencia contra la mujer. Con estos emprendimientos, con estas semillas, haremos que más mujeres, miles de mujeres nos unamos y podamos salir adelante en esa independencia emocional, pero también económica y podamos sacar a nuestras familias adelante. Las mujeres unidas podremos cambiar la esperanza de nuestro querido Perú. Quiero abrazar desde acá a cada una de las mujeres a nivel nacional y sobre todo hoy a las 25 peruanas que brillan con luz propia. Hagamos mujeres hoy aquí presentes a las 25, con la ministra 26, con la directora de IRTP 27, con la conductora 28 y conmigo 30. Y con todas las mujeres que estamos acá, hagamos que el Perú se una con ese corazón de amor que hay en cada mujer. Con ese amor en el corazón que hay en cada mujer, por nuestros hijos, por nuestros padres, por nuestros nietos, por todas nuestras familias. Unámonos y hagamos que todas las mujeres del Perú brillen con luz propia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.